Me pongo el gorro, así, y aquí tengo los ingredientes de estos ricos canelones. Mirad, los canelones, la pasta de canelón, que es, hay que cocer, ¿veis? Es así de sencilla, se conserva perfectamente, y esto se cuece en 10 o 12 minutos. Pero en las cajitas donde compréis, os indicará el fabricante en cuánto tiempo cuece. En 10 o 12 minutos se suele cocer, en abundante agua hirviendo, con un poquito de sal. Tenemos un poquito de carne picada, tenemos el queso fresco, queso de burgos, tenemos las espinacas frescas maravillosas, unas pasas. Luego aquí tengo leche, harina y nuez moscada, con esto vamos a hacer una bechamel bien rica. Y aquí tengo sésamo, que al final lo gratinaremos con sésamo, ¿eh? Bueno, para arrancar, lo primero, poner a cocer, poner a cocer la pasta. Esto es muy fácil, ¿eh? Ahí está, tenemos hirviendo. 10 o 12 minutos con su puntito de sal y abundante agua, como estáis viendo. Le doy un veneíto para que, así las muevo un poquito ahora en el primer momento, para que no se me peguen al hervir. Dos cucharadas o tres cucharadas de aceite virgen extra. Y en ese aceite virgen extra, ahora ponemos harina. Y cocinamos la harina, como hacemos siempre. Pero vais a ver una bechamel qué cosa más sencilla es, porque muchas veces diréis, ¡ay, cómo me gusta la bechamel! Bien, mirad cómo se hace una bechamel, es muy sencillo. El aceite, la harina. Cocinamos la harina. Esto es cocinar la harina, siempre digo. ¿Veis? Esto es cocinar la harina. La leche, empezáis a poquitos, así. ¿Veis? Y la harina empieza a absorber la leche, como veis, rápidamente. A poquitos le vamos añadiendo. Le vamos añadiendo y vamos trabajando. Las bechameles, cuanto más moviditas estén, más finas salen. Nueva moscada. Dos cucharadas de aceite virgen extra. Gran comida la de hoy. Gran comida. Mirad cómo cambia el tono de la carne, ¿veis? En cuanto la estáis salteando. Así. Ahora pico las espinacas, que las tengo limpias y frescas. Muy importante que las espinacas sean frescas. Muy importante, ¿eh? ¿Veis? Siempre que vayáis a comprar espinacas, que tengan un buen aspecto. Saludable, ¿eh? Saludable. No manchas, ni marrones, ni negro. Todo bien. Picamos. Así, sin mucho orden, no importa. A la carne. La carne ya dora un poco. Sin terminar de hacerse. Pero ahora la terminamos de hacer con las espinacas. En crudo las espinacas, como estáis viendo. En crudo. Ha cogido su tono. La espinaca ha cogido también el suyo. Y entonces ahora lo que hago es ponerlo en un colador. Aquí. Que cuele todo el liquidito sobrante lo va soltando ahí. Esta sartén a lavar. Así. Y yo me quedo ahora sacando el queso y cortándolo en daditos. Este queso se consume muchísimo en España. Porque es un queso muy cremoso, muy fácil de digerir. Y muy suave de comer. Muy suave, muy suave. Hacemos así. Unas barritas. Ahí. Sin ningún problema. Es mimoso este queso, ¿verdad? Ahí. Ahí. Y ahí. Un poquito de bechamel. Como un cazo de bechamel. ¿Veis? Así. Un cazo de bechamel. Le añadimos las pasas. Le añadimos el queso fresco. Hemos cortado en daditos. ¡Qué bueno! ¿Veis el relleno de los canelones cómo es? ¡Qué completo alimento! ¿Eh? Completísimo, diría yo. Mirad. Ponemos la carne con el queso de Burgos y las espinacas y las pasitas. Ahí. Le doy la vuelta. Metemos esta así aquí debajo. Ahí. Y ahí. Ahí tenemos una. Le doy un poquito de bechamel. A cada uno su porción de bechamel. Esto es así. Acerco aquí para gotear poco. Lo menos posible. Así. Ahí. ¡Qué buena pinta! El sésamo por encima. Este vamos a ponerle así un poquito. Como lluvia de sésamo. Ábrete, sésamo. Sí, señor. ¡Uy! Le he puesto el gratinador en el último momento. Mirad qué tuestecito más rico. ¡Ah! Amigo. Y esto está que arde. Como está que arde, lo voy a posar aquí. Así. Ahí. Ahí tenéis. Un plato 10. Canelonis con espinacas y queso fresco. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video